Hola, ¿cómo están? Yo soy Juli, soy Argento Suiza y en el video de hoy vamos a hacer Indoor Flying. Es una buena opción si es domingo y no sabes qué hacer en Suiza. ¡Empezamos! Se nos ocurrió regalarle una experiencia a mi sobrina para Navidad, para que también tuviésemos un momento juntos que recordar. Por eso empezamos con un brunch en casa. Ahí atrás viene sobrina y cuñado. Mientras vamos manejando camino a Winterthur, les muestro. Esto que ven ahí es un puente solo para animales que une esta parte y esta parte. Así no tienen que pasar por la autopista, no hay accidentes. Este se ve muchísimo mejor. Árboles en el puente, así los animalitos piensan que su hábitat continúa. Otra cosa que también les puedo contar de la ruta, quizá enganchamos algo en el camino, mientras yo les voy contando podemos mostrar algunas imágenes. Hay como algunos paneles para disminuir el sonido de los autos que transitan por este lado. Más que nada esto se puede ver cuando al costado de la autopista o de la ruta hay civilización. Uy, no veo nada, pero llegamos. Para mí esta es una re buena idea para un domingo que en Suiza cierra todo. También es una buena idea para familias, porque se puede hacer con niños a partir de los 5 años. Quédense conmigo y vamos a ver qué onda. ¡Muchas personas! ¡Guau! ¡No! Este fantástico lugar se llama Windberg y se encuentra en Winterthur, Canton Zurich. En el interior del edificio se ve a primera vista un canal donde el viento sopla a un máximo de 280 kilómetros por hora y simula así la sensación de estar tirándote en paracaídas desde más de 4.000 metros de altura. Como nosotros habíamos reservado por internet, el primer paso fue solo anunciarnos y hacer el check-in. De esta forma te asignan un instructor y te colocan en la pantalla para que vayas viendo la lista de espera. Acá estoy yo. Esta es mi sobrina. Allá atrás vemos la cuenta regresiva. Cada uno que entra tiene un minuto. Y se le acabó el tiempo. Se fue. ¡Bravo! Sí, vienen y son mujeres con pelo largo u hombres también con pelo largo. Tienen que hacerse una trencita, atarse el pelo, porque después esto con el viento te llega a la cara y la idea es que no. Otra cosa que me preocupa son mis zapatillas. Pues todos vinieron con zapatos deportivos y yo me traje los Dr. Martens. Me parece que ahí le pifí. Los precios son muy variados. Dos vuelos de un minuto por persona cuestan 89 francos. Sin embargo, los niños tienen precios más accesibles y hay descuento para grupos. El precio incluye la instrucción, el equipo, un breve informe donde te explican las posturas, el comportamiento dentro del canal y un certificado que recibimos una vez terminada la actividad. Ya estamos listos. Me dieron otros zapatos. Me dieron también cositas para los oídos. El casco, los anteojos. Si uno tiene el pelo muy cortito y no se lo puede llegar a agarrar, te dan como una banda para sostenerlo y que después no se mueva. Estos no se explicaron cómo usarlo porque yo pensé que se ponía así nada más. No, hay que apretarlos hasta que se achaten. Ahí, ven. Como que va moldeándose y después esto así chatito se le pone uno acá, aprieta. Y no es que quede aislado completamente, sino que sigue escuchando un poco, pero va a hacer mucho menos el ruido del viento. ¡Listos! Nosotras compramos dos vuelos por persona. Aunque si es tu primera vez, se recomienda un mínimo de cuatro. La primera entrada sirve para corregir la postura y traer a la práctica lo que te explican los instructores en el piso. La mejor sin duda es la segunda entrada porque es todo más descontracturado y levantas vuelo. Vida. 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 Si te estás preguntando si es una actividad peligrosa, la respuesta es que para nada. Se vuela en un entorno controlado y todo el tiempo hay dos instructores experimentados atentos a lo que pasa. Uno entra al canal y el otro controla desde la cabina. De todas formas, no todos pueden hacer esta actividad. Si estás embarazada o si tenés epilepsia por precaución, no está permitido el vuelo. Siempre consulten su caso en particular. A la salida completa hay que calcularle unos 90 minutos en total. Y ahora de camino a casa les voy a contar un poco más en detalle. Juli, ¿qué te pasó en la cara? ¿Tienes todo marcado de los anteojos? Pues sí. Antes de pasar al canal te dan una serie de explicaciones como la posición del cuerpo. Hay unas señas que uno se tiene que aprender. Como por ejemplo, esta es relax, es piernas extendidas o un poco flexionadas. Depende de lo que uno esté haciendo. O sea, básicamente sería cambiar la posición de las piernas y después esta es cabeza arriba. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es la posición de las manos que van en teoría a 90 grados. Puede que vaya cambiando. Depende de la necesidad del movimiento que queremos hacer. Y siempre hay que tener las manos en nuestro campo de visión. Si no las vemos es porque estamos haciendo algo mal. Esto es todo lo que les voy a contar por hoy. Quizás les interese este video o este otro. Nosotros nos vemos la próxima. ¡Chis!